Gracias, 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 buenas noches, plaza querida. Te fuiste un 31 de enero, Carlos Alberto Nieto, el chango, Nieto nos trajo a esta plaza, para vos chango que siempre decías están que arden los carnavales, palmas, ¡vamos! Es tan tarde en los carnavales, y a las carpas vuelvo a farrear, se narinan las cacharpallas, de mi salta pa'l carnaval. Se narinan las cacharpallas, de mi salta pa'l carnaval. Se narinan las cacharpallas, de mi salta pa'l carnaval. Perfumaba tu pelo, por tus ojos salteñas, van perdidos mis sueños, de mi salta pa'l carnaval. Se va la segundita. Se va la segundita. Vamos fuertes de palmas. En la bulla de la comparsa, la alegría sale a bailar, Si la coca trepa en las bocas, no hay cansancio en el carnaval. Si la coca trepa en las bocas, no hay cansancio en el carnaval. Las caretas ya se despintan, con las lunas del amanecer. Y el desvelo de los carperos. Con la luna va a florecer. Y el desvelo de los carperos. Con la luna va a florecer. El palito de albahaca, perfumaba tu pelo. Por tus ojos salteña, va perdidos mis sueños. Estantear de las cacharpallas, de mi salta pa'l carnaval. Gracias Le vamos a pedir un poquito de volumen a la voz del bombisto Todos chochos ¿Cómo andan las chicharras? Chicharras que vuelan Por el cielo del cosquín Y ha vuelto a sus raíces A los cantores de la época del 60 Del 70 que venimos nosotros Chacarera primerita Le choncha la chicharras Chirra chirra chocha En un churquichorco El pago de azocha Chilla pa' la chicha Chula de los chicheros Pa' los charquis y el chilcal Repito los chicheros Para los techos de aquí Y el rancho de chincha A las llevas chunchas Chunchas que relinchan Repenten la noche Las chicharras a chocha Se voló del churiquí El pago de azocha Vamos al bombo y las palmas Vamos Eso, lindo Fuerte, fuerte que se escuche Para los chuchos de los chicharras Del caucho en la mañana Palomitos y amuzgados De la colciana Para los novios amichos Para los chancotrasquichos Papitos y los charangos Lombos de quirquinchos Palomitos y amuzgados Para los nido de chachos Las cascas Palaguama chuchenta Y palma chazo Coyullo Chilla más contenta Repenten la noche Las chicharras a chocha Se voló del churiquí El pago de azocha ¡Grito santeño! ¡Gracias! ¡Viva la patria! Nuestra patria chica, donde no hace nada de calor, vamos a hacer el festival de la nieve. Orán, Orán, tierra del calor, tierra donde el aire quema, como quema mi canción, cuando lejos te recuerda. El río Bermejo, no es igual que el río del otro cantor, el Pilcomayo. ¡Ay, no hay nada, ni pescado hay tierra! Una zamba de Roberto Zapiola, y el estribillo la tienen que cantar con nosotros. Su título, El Bermejo y yo. ¡Primerita! ¡Vámonos más! Yo no sé porque cuando me acuerdo de esos días que me pasaba pescando en el Bermejo, me dan unas ganas de volver de nuevo, que me da pena de encontrarme lejos. Me dan unas ganas de volver de nuevo, y me da penas de encontrarme lejos. Quisiera volver de nuevo hasta la quena, Orán, pichana de embarcación. Tomar unos vinos con tanta gente buena, y encarnar en mi alzuelo una canción. Tomar unos vinos con tanta gente buena, y encarnar en mi alzuelo una canción. De nuevo estoy aquí, Pero esta vez sin brisa, Doy gracias al cielo, Regresar. Déjame arrodillarme, y darte un beso, Y que me moje la cara tu caricia. Después del bordoneo cantemos todos, Déjame arrodillarme, Y que me moje la cara tu caricia. La robadita pa' mi Orán querido. Que feliz que soy sentado en la barranca, Pendiente de la suerte de mi caña. Cuando dejo pasar letras las horas, Y pienso en todo sin pensar en nada. Cuando dejo pasar letras las horas, Y pienso en todo sin pensar en nada. ¡Saltan los peces y juegan en el agua! Todo es bullice sin poner en el pecho. Un dorado borazario de casa, Un dorado borazario de casa, Y un maldín pescador está al acecho. Un dorado borazario de casa, Y un maldín pescador está al acecho. De nuevo estoy aquí, De nuevo estoy aquí, Pero esta vez sin grisa, Doy gracias al cielo regresar. Déjame arrodillarme y darte un beso, Y que me moje la cara tu caricia. ¡Gracias! Cantemos todos... Déjame arrodillarme el río verde mejor. Y que me moje la cara tu caricia. ¡Gracias! Para los ambiciosos, los que quieren tener demasiada plata, Chacarera, Abel Mónico Sarabia, ¿para qué? ¿Para qué quiero mis ojos si no te puedo mirar? ¿Para qué quiero mis brazos si no te puedo abrazar? ¿Para qué quiero mis labios si no te puedo besar? ¿Para qué quiero mi boca si no te puedo nombrar? ¿Para qué quiero la plata si la vida me hay que faltar? ¿Cuando mi vida se acabe toda mi plata y sobrar? El día en que a mí me lleven camino del cementerio, aunque vaya envuelto en oro, No tendré para el regreso, ¡palmas! ¿Para qué quiero mi casa si ya no has de habitar? ¿Para qué quiero mi casa si ya no has de habitar? ¿Para qué quiero caballo si no te puedo llevar? ¿Para qué quiero si no te puedo tapar? ¿Para qué quiero garganta si no te puedo cantar? ¿Para qué quiero si yo no te puedo hablar? ¿Para qué quiero la plata si la vida me hay faltar? Cuando mi vida se acabe, toda mi plata y sobran ¡Un grito salteño! ¿Cómo están? Gracias, gracias Cosquín Enero del 72 De la mano del chango Vinimos a esta plaza Y ahí comenzó el romance De ustedes con las voces de Orán Que lleva nada más ni nada menos Que cuarenta y cuatro años Gracias, gracias patria Gracias país Gracias chango ¡Chicharras, chicharras! ¡Fuerte las palmas! ¡Fuerte las palmas! convertirlo en una chacaré, y cantarla pa' los carnavales, que a mi pago las noches se enteran. Por tu chicharra, ya no escucho tu canto que quíe, ya se fue cuando salga a robar, la espolverá con el sol de febrero, solo el gente madruga tu campo, hasta rubia dulzura del pobo. De la loca, de la cima dura, tu conserva pa' mí sin sabores. ¡Vamos al bombo! ¡Palma! ¿A dónde están? ¡A verlo que hay! ¡Alegría! Pienso que se lleva el viento, eco de un violín que llora, es alegría y sentimiento en la chicharra cantora. ¡Alegría! 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 ¡Nosotros también queremos llevar en nuestro oído las voces de la patria de cada uno de ustedes! ¡La primer samba que grabamos las voces! ¡Sí! ¡Ukucha, mocho! ¡Los changos músicos que ustedes la van a cantar con nosotros! ¡Primerita! ¡Los changos músicos que ustedes la van a cantar con nosotros! ¡Los changos músicos que ustedes la van a cantar con nosotros! ¡Y en tus lagrimitas, mita leñita, se mira el cielo! ¡Como dos estrellas brillan con la luna! ¡Se esconden toditas, ya no hay ninguna, ya no hay ninguna! ¡Se esconden toditas, mita leñita, ya no hay ninguna! ¡Achalai! 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 ¡Mi sueño es volverte a ver! ¡Todos ustedes! ¡Pero la distancia! ¡Lindo, lindo! ¡Continuele a buscarte, mita leñita, de mi querer! ¡Buenasas! ¡Segunda y la palma! ¡Vamos todos! ¡Felos bailan vocês! ¡Merecem-lo! Añoro tu pelo, tan negro y sedoso No vuelvo al recuerdo, que es muy penoso, que es muy penoso No vuelvo al recuerdo, que es muy penoso, que es muy penoso Y tu pollerita, baila en mi lugar No vuelvo al pañuelo en los carnavales, en los carnavales No vuelvo al pañuelo en los carnavales, en los carnavales ¡Achalai, todos! ¡Achalai, mi sueño es volverte a ver! ¡Pero la distancia del sueño es el sueño! Pronto iré a buscar, repítame, repítame mi querer ¡Gracias, gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias! De pie por favor, en esta noche histórica, de pie querida plaza Para estos grandes maestros, grandes embajadores de Santa la Linda ¡Las voces de Orán!